No dejé de codreir hasta que estuve en el profundo del bosque. Sin rumbo noté que el latido del corazón retumbaba en mis oídos. Este es el momento exacto que mi vida empezó a desmoronarse. En el momento en que todo se vino abajo y ya no sabía cuál sería mi lugar en el mundo. Todo lo familiar se volvió desconocido. No tenía ningún lugar a donde ir. Todo empezó cuando mi novio encontró a su pareja. Con el corazón roto, huí de la manada por un año. Pero todo había cambiado cuando yo volví. Todo el mundo se había ido. Taylor se había ido. Mi familia se había ido. Y me quedé yo sola con el infame. Alpha Asha. Esta es la historia de mi nombre. Y yo me llamo Lola. Y yo me llamo Lola. Diem votre ami, tu le vas a retعدir. Y yo me llamo así de todo lo 감사j. En es que yo me llamo az emin defense. Que me llamo. Y yo me llamo al en tuرفi.